Cumbia, muévele, muévele y alta Muévele, muévele y alta Muévele, muévele y alta Muévele, muévele y alta Con este es el rumbo de mi cuerpo que te apoya Prende la luz hacia arriba, ahora que no Prende la luz hacia arriba, ahora que no Prende la luz hacia arriba, ahora que vamos de izquierda Hey, hey, oh, oh Hey, hey, no me dejas bola No. ¿No? 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 ¿O no? No, o no, o no. Ay, hey, 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 hey ЯLY. O no, 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 oh Si deja de venir para mí, yo quiero dejar de este sonido Me openly bailar en tufat, Señor en amar Eso es un rumbo de mi amor Me pare likes pulsar, merchan Esa es una baila, toda la tuya Vida, rápido, se puede invoer Son muchas empresas en la próxima del año Vida, rosa, no se quiere levantar Porque todo va a ser con la tuya Baila, baila, sin morir No hay tiempo de descansar Y ese baile es para ti No quiero ver en tu espalda Te puedes bailar, te puedes bailar Esa es una baila, toda la tuya Te puedes bailar, te puedes bailar Esa es una baila, toda la tuya ¡Bajos, Diosito! ¡Bravo! ¡Belengua, Aldir! ¡Felicitaciones!